Música Llegamos al contenido 1.5 que es el perímetro de polígonos así que acompáñame en esta ocasión vamos a recordar un poquito y vamos a completarte la página ya que la introducción o la parte 1 de este contenido no se había grabado pero ahora sí al final vamos a dejarte siempre el vídeo que continúa este y luego acá nuestro logo comenzamos dibuja un hexágono regular a partir de un círculo de 3 centímetros de rato bueno nuevamente te explico vas a tomar tu compás y vas a medirlo con una regla y vas a medir los 3 centímetros cuando ya tengas lo que es la medida de los 3 centímetros del compás haces la circunferencia ¿estamos? ok ahora tenemos acá interesante lo que vamos a hacer vamos a dividir 360 grados entre los 6 lados porque es un hexágono regular ahora si dividimos 360 entre 6 lados el ángulo es de 60 grados ahora bien veamos entonces como ya medimos los 3 centímetros es decir que del centro hacia cualquier lado de la circunferencia mide 3 centímetros de radio entonces hacemos un radio por ahí y acá tenemos la medida de los 3 centímetros ¿verdad? vamos a suponer que aquí hay 3 centímetros entonces ahora con el transportador marcamos los 60 grados voy a empezar de aquí hacia acá para llevar el orden de la secuencia de los grados entonces acá tengo los 60 grados mira entonces marco por acá los 60 grados y ahora se forma acá un ángulo de aquí para acá se forma el ángulo de 60 grados ahora mido de aquí hacia acá con el compás luego de medir de aquí para acá con el compás ahora de 60 acá desde este punto en el compás voy a hacer una marca y la marca va a quedar acá específicamente en los 120 grados luego hago la otra marca de aquí hacia acá y quedaría exactamente en los 180 grados luego sigo como ya tengo la misma medida con el compás hago la marca y ahí lo tengo luego continúo hacia acá y me quedaría la marca acá después de haber trazado y luego lógicamente terminaría acá ahora inicio uniendo las marcas con segmentos mira, ahí vamos dos lados el tercer lado cuatro lados cinco lados y seis lados y ahí tenemos el hexágono regular ahí tenemos sus medidas de los lados son iguales y la medida de los ángulos también son iguales ahí lo tenemos para que puedas tú orientarte también y puedas resolverlo en el libro de trabajo ahora la pregunta que sigue a continuación es la siguiente ¿cuánto mide el segmento formado del centro del círculo a uno de los vértices? ¿estamos? bueno, entonces, ¿cuánto mide el segmento formado del centro del círculo a uno de los vértices? entonces, como ya sabemos que de aquí para acá mide tres centímetros acá me lo está diciendo que el radio mide tres centímetros si trazamos de aquí hacia cualquiera de los vértices eso nos indica que va a tener la misma medida por lo tanto vamos a contestar sin necesidad de responder con, sin utilizar regla sabemos que mide tres centímetros ahí lo tenemos y luego pues la parte del comprende dice que el perímetro de polígono se obtiene sumando la longitud de todos sus lados si el polígono es regular el perímetro se calcula multiplicando la longitud de lado por el número de lados del polígono para ello vamos a resolver los ejercicios y te dejo acá el video donde ya se resolvieron así que apoya nuestro canal suscribiéndote aquí te dejo nuestro logo bendiciones a todos ustedes